Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios Él quiere encontrarse con ustedes Dios quiere perdonarles sus pecados Dios quiere sanarles Dios quiere transformar sus vidas y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7 Amén Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, amigas, vamos a continuar con el Padre Nuestro. Oramos, rezamos mucho, amigos, rezamos rosarios, rezamos novenas, rezamos el Padre Nuestro, pero nos falta orar, seguir orando el Padre Nuestro, que es esta oración tan maravillosa que la pronunció Jesús. Y amigos, un tema que a menudo yo toco es el del perdón. Y la primera, la primera, la primera que me siento cuestionada soy yo, amigos. Padre, perdona, perdona nuestras ofensas. Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces ha dicho usted, ha rezado esta parte del Padre Nuestro? ¿Cuántas veces la he rezado yo? Amigos, el Espíritu Santo nos ilumina hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, para que nosotros podamos ir quitando el pecado que nos estorba, quitando todo aquello que está impidiendo que las bendiciones lleguen a usted, a mí. Yo me cuestiono, amigos, yo estoy en esto. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Papá, ¿dónde está usted, papá? ¿Cómo se siente? Venga, vamos con el Espíritu Santo. Mamá, ¿cómo está usted? ¿Cuánta tristeza quizás acumulada en su corazón? Joven, mi amor, ¿cómo estás, jovencita, jovencito? Generalmente los jóvenes están desconcertados. Esa es la palabra. Miran por aquí, miran por allá, no encuentran una coherencia. No encuentran coherencia en nosotros los mayores, amigos. Así proclamemos la palabra de Dios. Así estemos rezando. Por eso, ellos no encuentran coherencia, no ven testimonio y quedan confundidos. Por eso, mi amor, yo te invito a ti, mi amor. Señor, te pido perdón a ti, jovencito, jovencita, si yo también te he confundido. Vamos, mi amor, vamos a pedirle todos al Espíritu Santo, quien quiera que sea usted, donde usted se encuentre. Si ha cometido errores, somos pecadores todos. Si usted se ha equivocado, venga, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo y vamos a ir quitando el mal que no nos deja avanzar. Vamos a decir todos, yo les invito, digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, Encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Otra vez, venga, unámonos todos como hermanos ante el mismo Padre, ante Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo, ante la Santísima Virgen, estamos rodeados de ángeles, tenemos muchas ayudas, todas las ayudas de Dios, para ser felices, para dejar el pecado que nos ata, para dejar los resentimientos, los rechazos, los supuestos, los supuestos, la desconfianza, los temores, vengan todos y digamos, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, Y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, digámosle a la Reina, a la Mamá de Jesús, quien nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, Digámosle todos, papá, por usted, por aquello que usted tiene en su corazón, papá, por usted, mamá, por ti, jovencito, jovencita, por todos los niños, por todos los hermanos, que tengan alguna responsabilidad, que Dios les haya conferido alguna responsabilidad, civil o eclesiástica. Todos le decimos a la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y amigos, voy a proclamar una palabra, que la he proclamado varias veces, pero que es nueva para mí también. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 23. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si tú estás, dice Jesús, yo le doy gloria, amigos, a un Jesús vivo, Que está proclamando esta palabra para nosotros hoy. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Evangelista San Lucas, capítulo 5, verso 23, versos 23 y siguientes. Amigos, yo estaba orando, he hecho varios programas sobre este tema. Estaba orando para hacer el programa. Estaba en una eucaristía en estos días. Y entonces, allí de rodillas, Dios me iluminaba. ¿Qué personas tienen algo contra ti? Contra mí, amigos. Entonces, qué maravilloso, amigos oyentes. Qué maravilloso es callar, callar, para entender, amigos, para entender. Qué importante es hacer silencio, amigos oyentes. Eso me pasa a mí cuando callo. Entonces, caí en cuenta, amigos, de que a veces uno quiere tener la razón. Quiere tener la razón, o cree tener la razón. Pero, sin embargo, a veces hasta haciendo un bien, quizás estamos causando un dolor. Entonces, qué bonito, amigos, que hoy, usted y yo, Con la ayuda del Espíritu Santo, pensemos, que quizás unas palabras suyas, Algo que usted dijo, le causó dolor a otra persona. No ahora, hace años, amigos. O hace meses. ¿Qué dijo usted? También, usted pudo haber dicho, mira, yo voy a hacer esto, te voy a dar esto, O voy a hacer este trato contigo. Y después, a los días, dijo, no, 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 yo no. No, eso no, eso no vale. Usted dijo, sí, y después, no. Usted dijo una mentira. Le dijo a alguien, yo he orado para esto, amigos. Pues yo no, no conozco nada, no, no conozco a nadie de los que están, A lo mejor de los que están escuchando. Usted dijo una mentira. Y la dijo contento, contenta. Salió adelante con esa mentira. Pero la persona a quien usted le dijo la mentira, Luego se enteró de esa mentira. Y nunca le dijo nada. Simplemente tiene guardado un dolor en su corazón. Usted hizo algún favor y lo acompañó con palabras amargas. Y dejó un dolor como aquella persona linda, Que ahora está enferma, quizás partiendo a la eternidad. Pero hace años me dijo, no sé si 10 años, Me dijo, mire, hermana Fanny, Fui a que me hicieran un favor. Es una persona muy buena la que le hizo el favor. Dijo, pero me dijo unas cosas que yo quería, Me dio lo que necesitaba, Pero yo quería que se abriera la tierra. Y que me escondiera a mí. Porque lo que ella me dijo, Me dolió, me dolía mucho, Me daba pena, me daba pena. Nunca me olvido de eso, amigos. Y la persona que hizo eso, Quiero decirles, Que es una persona buena, Generosa. Pero miren, Se le fueron las palabras. Entonces, amigos, Vamos un momentico a escuchar el instrumental, Un instrumental de oración. Y vamos a pensar, a ver, ¿Qué persona? De su propia familia primero, amigos. Porque yo ayer justamente, Alguien me pidió un favor, Ya lo hice. La persona cuando me pidió el favor de mi propia familia, Me decía antes, Pero yo no veía importante ese favor. Entonces, fui y le hice el favor, Porque es fuera de la ciudad. Pero luego, ahorita, Orando esta palabra, Orando el Padre nuestro, Padre, Perdona nuestras ofensas. Entonces, Caí en cuenta, Que yo creo que debo volver, A hacer el favor, Que me pidió. Es un favor sencillo, Pero me ocupa más o menos una mañana. Pero con cariño, Lo debo hacer. Entonces, amigos, Vamos todos a orar. Yo también. A ver, ¿Quién de su propia familia? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Es un hijo? ¿Es su mamá? ¿Su papá? ¿Es algún hermano? Vamos primero por casa, amigos. Y luego vamos a ver por fuera. Lo debo hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos amigos, Padre. Continuamos con el Padre Nuestro. Amigos, nosotros decimos, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada uno estamos pensando casi siempre en el que nos hizo algo a nosotros. Pero vamos primero con aquello que nosotros, con aquel dolor que nosotros le hemos causado a otros, amigos. Es que, es que saben qué pasa, amigos. Yo la primera, vivo distraída. En estos días se me pasó por alto algo. Vivo distraída también. Bien, entonces Jesús dice, Mateo, a través del evangelista San Mateo. Yo me quedo asombrada, amigos, de cómo después de morir Jesús y pasar varios años, un evangelista puede copiar solo con la gracia de Dios, buscar la idea central y plasmar por escrito aquello que Jesús dijo en un momento. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano, de que tu cuñado, de que tu tío tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después regresa y presenta tu ofrenda. Amigos, muchas veces una persona tiene autoridad. O a usted se le ha dado alguna autoridad. Y usted es orgulloso, orgullosa. Y la persona que trabaja para usted se siente menos. Y quizás está triste porque recuerdo una vez que fui a un sitio, hace muchos años, no sé si 30, y entonces le mandaron unas galletas a la persona, vamos a decir jefe, era una mujer, jefe de un sitio. Y entonces la señora tenía un asistente y la señora se comía las galletas delante del asistente y yo estaba sufriendo porque ella no le dio ni una galletica. Fíjense algo tan sencillo, ¿no? Pero yo recuerdo que yo me propuse donde yo vaya, yo recuerdo cuando me invitaban a almorzar una señora muy linda, no está aquí ahora. Yo le llevaba un detalle a ella y uno a la señora que le ayudaba en la cocina. ¿Por qué siempre recordaba aquello? Amigos, estamos distraídos. No nos fijamos. Quizás usted es el jefe. O quizás es el empleado y hace sufrir al jefe, que también eso sucede. Entonces lo hace sufrir con esto, con lo otro. Y el jefe o su patrón guarda algo en su corazón hacia usted. Fíjese, podrá ser el jefe o la jefe, pero tiene una tristeza en el corazón. A veces, amigos, un título me hace creer más que otro. O mi carro, un carro. Entonces, ¿qué personas tienen algo contra usted? Vamos fuera de la familia. Vamos fuera de la familia, amigos. Puede ser un amigo suyo, una amiga, que le pidió un favor. Y usted le dijo, mañana, ven otro día. Recordemos Proverbios 5, 23, me parece. Voy a buscarlo. 5, 27. No niegues un favor al que te lo pide hoy. No le digas que venga mañana. Si lo puedes ayudar hoy. Puede ser alguien que le pidió un favor a usted, a mí. Y yo pido disculpas, de verdad, que yo también cometo este error. Yo no le digo que venga mañana, pero si no se lo hago, peor todavía, amigos, yo estoy cuestionándome sobre esto. Entonces, a ver, ¿quién tiene algo contra usted? De sus amigos. Una persona, como dice aquí en el libro de Proverbios, No le juegues a tu prójimo, a tu cuñado, a tu hijo, una mala pasada, ya que confió en ti. No pelees con otro sin motivo, dado que nada malo te ha hecho. ¿Cuántas veces, amigos? La persona está disgustada y llegó y al que encontró de primero, como dice, con ese la pagó. Entonces, amigos oyentes, Padre, perdona nuestras ofensas. Vamos a seguir revisándonos un poquito para nosotros poder continuar. Porque si yo no me detengo en lo mío, solamente estoy mirando quién me hizo algo a mí. No es que soy la víctima, vamos a decir. No, amigos oyentes, este es un momento, un tiempo de gracia. Son días de salvación. Estamos orando el Padre nuestro, amigos. Y así podemos quitar todo lo que esté mal. ¿Cómo hacemos, amigos? Jesús, tú que harías en mi lugar. Es que eso fue hace tantos años. Una vez entré a una funeraria, porque había partido la eternidad alguien, y me llama una señora, muy elegante, mayor, bastante mayor, me llamó con la mano, me acerqué, dijo, hermana, yo soy fulana de tal. Hermana, ¿qué tengo que hacer? Porque hace tiempo cometí un error grave. Pero fue así, como que era de dinero, no lo sé, con otra persona. Le dije, ¿y la persona vive? Dijo, sí. Sí. Bueno, hable con esa persona, a ver cómo arreglan eso, entre los dos. Yo le dije, hay que hacerlo. No espere el momento para partir a la eternidad. Los pendientes, esos son los famosos pendientes que yo trabajo también, tanto. Y esa persona, tengo que decirles, amigos, que ya partió a la eternidad. pero me llamó la atención que en la funeraria me hiciera señas para hacerme esa consulta. Amigos, pendientes, nada. Usted tiene algo que es de alguien, alguien le prestó a usted un libro, le prestó un CD, ¿quién le prestó algo? Usted sabe que eso no es suyo. Qué bonito. Eso está pendiente. Vaya, entréguele, pero ¿cómo hago? Me da pena en pasado dos años, tres años. No importa. Ore, pídale al Espíritu Santo, llévele eso y otra cosa más. Cómprele un pan, cómprele algo, dígale, mira, te pido disculpas, esto es tuyo. Vamos a devolver lo que no es nuestro, amigos, porque eso está pendiente. Todo lo que no sea suyo. ¿Sabe qué pasa, amigo, amiga? Que eso que no es suyo, que usted tiene en su casa, hay alguien que tiene el poder sobre eso, es el enemigo. Usted tiene allí, usted allí, en ese libro, en no sé qué será, será también dinero. El enemigo tiene un poder, usted le ha dado un poder y con ese poder él trabaja. Entonces, vamos, amigos, escuchando otro instrumental de oración, bien lindo. Vamos a ver, amigos, porque tenemos que hacer una buena confesión para que a usted le lleguen las bendiciones de Dios, para que le lleguen a sus hijos, para que le lleguen a su familia. Vamos a quitar lo que está mal, amigos. Vamos a obedecer a Jesús. Música Música Gracias por ver el video 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 Amigo, ¿Usted qué hace? Yo a veces, bueno, ya no me preocupo tanto pero sí estaba preocupada porque resulta que las personas que trabajan en un negocio y ven que hoy las cosas tienen un precio y se van para sus casas en la tarde y se vendió hoy los productos un producto, vamos a suponer en vamos a decir en 20 mil bolívares y mañana cuando se abre el negocio, ese producto que estaba en 20 mañana dice 23 ¿Cómo queda un empleado, amigos? Queda desconcertado, lo que yo les digo el desconcierto ahorita y eso causa depresión queda desconcertado y está mirando el jefe o la dueña o el encargado que está rezando ¿Qué les parece, amigos? Que está leyendo la Biblia y el precio hoy es diferente y es la misma mercancía de ayer Amigos, oyentes de verdad que a veces casi me provoca llorar cuando veo esto y amigos, ¿saben qué? Que quizás estamos comulgando a la ligera recibiendo a Jesús a la ligera y si el enemigo como yo decía tiene poder porque al enemigo se le da poder el padre de la mentira es el diablo entonces ese precio es mentira si al enemigo se le da poder como la persona va a perdonar es que se dan cuenta que sabio es Jesús perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos como va a perdonar el enemigo no le deja perdonar amigo, no porque el enemigo tiene poder sobre la persona el poder que se le dé a través de la mentira a través de decir si hoy mañana no a través de de acompañar los favores con palabras amargas a través de hablar lo que no se debe hablar de hacer lo que no se deje hacer de escandalizar lo que dice Jesús dice que es mejor que nos coloquemos una piedra de molino al cuello y nos tiremos al fondo del mar es mejor eso que escandalizar a alguien entonces amigos quizás fulano está deprimido ay pero ¿por qué será? mi esposo se deprime ¿por qué? mi esposa se deprime ¿por qué? mi hijo se deprime ¿por qué? esta persona está enferma ¿por qué? cuando visito a alguien que está enfermo empiezo a preguntar eso amigos eso ¿usted por qué está triste? ¿qué le pasa? en estos días escuché algo que dije Dios mío ¿por qué sufre tanto una joven? ¿por qué? cuando empiezo a preguntarle a la mamá tan linda ¿dónde está el papá? no está pero es que ese papá no era el correcto es que esa relación no debía haber sido ese hijo no debía haber nacido ayer también me decía alguien yo quiero tener un hijo le dije un momento tú vas a traer hijos a la vida a sufrir con cualquiera sin un sacramento le dije esto no puede ser ¿verdad Fanny? claro que no no debe ser mi amor tú no debes traer hijos a la vida a sufrir tienen que ser hijos bendecidos por Dios entonces ¿qué hacer ahora? amigos callar qué hermoso que a partir de hoy tomemos el evangelio de San Mateo desde el capítulo 5 6 capítulo 7 estos 3 capítulos por lo menos ahí hay una revisión de nuestras vidas y con el Padre nuestro Padre durante el día perdona Señor mis ofensas mis ofensas que nada más hasta allí Padre perdona mis ofensas estas del pasado las del presente y combinemos con con el con el capítulo 5 verso 23 ¿quién tiene algo contra mí? vamos amigos a orar vamos a ir terminando con una oración después continuaremos Dios nos está hablando la primera a mí yo también me tengo que confesar y hacer lo que no he hecho amigos vamos a orar papá mamá jóvenes todos vamos a orar vamos a dirigirnos al Padre que nos ama en el nombre poderoso de Jesucristo Padre celestial que bueno Padre poder levantar nuestros brazos nuestro corazón hacia ti que nos ama Señor que no nos miras con disgusto que no tienes ningún resentimiento contra nosotros así nos hayamos portado mal Padre por eso te alabamos te bendecimos te rendimos todo el honor toda la gloria la alabanza todo el agradecimiento Señor porque hoy nos abres tus brazos amorosos nos muestras esa mirada misericordiosa estás listo para perdonarnos para abrazarnos para darnos una vida nueva Señor para llenarnos de todas las bendiciones espirituales celestiales y materiales Padre por eso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos en este momento que a través de tu Espíritu Santo Padre celestial a través de tu Espíritu Santo le muestres a cada papá a cada mamá a los jóvenes a mí a todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero que nos muestres aquello con lo que hemos causado dolor al otro hermano de nuestra propia familia bendito seas Padre que tu Espíritu Santo en este momento le muestre y me muestre a mí también qué es lo que ha estado mal cuántas lágrimas a lo mejor hemos causado con nuestro comportamiento con aquellas palabras con aquellas palabras con aquel no después de un sí con aquel favor acompañado con palabras amargas con aquel negocio con aquello que no devolvimos Señor Padre celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo en este momento Señor ilumina todas esas zonas oscuras todo aquello que se ha querido tapar que se creía que se tapaba cuando estaba ante tus ojos y está ante tus ojos Señor bendito y alabado seas Padre bendito seas Señor por aquella relación que ha causado dolor a los hijos a la esposa a la familia Padre celestial en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo prepáranos para una buena confesión Señor prepáranos para una buena confesión que no nos neguemos a confesar nuestras culpas porque en el momento de la confesión es Jesús quien nos perdona Padre celestial a través de tu Espíritu Santo danos la gracia de arreglar todo lo que esté pendiente de sacar de nuestras casas lo que no nos pertenece lo que es quizás de los pobres Señor y que lo hemos llevado a nuestra casa bendito sea Señor ayúdanos Señor a vivir el Padre nuestro Padre perdona nuestras ofensas Padre perdona nuestras ofensas como yo Señor quiero empezar también a perdonar pero perdóname primero lo mío quiero confesar lo mío Señor bendito seas Padre en este momento Padre misericordioso danos un abrazo no nos sueltes Padre danos un abrazo y que Jesús nos tome y con el Espíritu Santo vayamos lo más pronto con la Virgen también y todos los ángeles hacer una buena confesión bendito y alabado seas Padre Santo Padre bueno Padre misericordioso bendito seas bendito y alabado seas Amén Amén y Amén 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 Bueno, amigos, con esta alegría de seguir orando el Padre Nuestro durante el día, amigos, Padre, perdona, Padre, y hagamos esa lista y vamos a hacer esa buena confesión. Amigos, lo que Dios quiere es que seamos felices, no nos quiere tristes, no nos quiere deprimidos. Bueno, amigos, muchas gracias. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos y gracias, Abrahamcito, por estar aquí ayudándonos en este momento y sé que durante varios momentos del día. Gracias, Radio Natividad, porque a través de esta maravillosa emisora estamos llegando al mundo entero. Gracias, amigos, oyentes. Dios y la Virgen nos bendigan a todos y nos concedan todo lo que pedimos. Gracias, Radio Natividad. 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 101.7 FM